¿Saben lo que enfriará esta casa? Un ligero toque invernal. Papá, no, por favor, tenemos que ahorrar energía. Lisa, si empezamos a ahorrar, los ambientalistas ganarán. ¿Por qué te callas? Papá, es un apagón. ¿Un apagón? No, cada vez que Santa y yo nos reunimos, surge el desastre. Oh, no, se apagó la luz, no veremos la pelea de Bugs. Dicen que esta noche peleará Ed Bradley contra M.R. Es terrible, todos los semáforos se apagaron. Conducir es arriesgado. Sí, que lo digas. Por ejemplo, hay un imbécil que viene hacia mí hablando por su celu. Sí, lo oigo. Y veo a otro estúpido acercándose a mí. Oye, ¿con quién hablas? ¿Con tu novio? Oye, idiota, tu voz se me hace conocida. No oigo la alarma, así que entremos. ¿Y eso no es hurto? No, es solo saqueo. Genial, hay que enloquecer. ¡Maniquíes no se pueden comprar! ¡Ay, miren cuántas maravillas! ¡Ah, qué imbécil! Mundo Musical Kent, la ciudad se ha convertido en una bola de fuego repleta de ira. Creo que el público desea saber, Arnie, si mi casa está bien. ¿Te refieres a si tu castillo está a salvo, Kent? No me odies porque lo compré justo a tiempo, Arnie. ¿Cuándo es justo a tiempo, Kent? ¿Cuándo es justo a tiempo? ¡Ay, no! ¡Están saqueando la fogata! Depósito de neumáticos. ¡Oh! ¡Finalmente un poco de represión! ¡Atención, por favor! ¡Dispérense de inmediato! ¡Estamos dispuestos a usar la fuerza! ¿Qué? ¡No estamos preparadas en él! ¡Llamen a 911! ¡Jamás aparecen! ¡Ay, aquí acaba el estado de derecho! ¡Miren a esa gente rompiendo escaparates, incendiándolo todo! ¡Están viviendo mi sueño y no me dejan participar! ¡Por favor! ¡No podría arrojar aunque sea! ¡No! ¿Y si solo prendiera fuego? Bueno, podría aventar a... ¡No! ¡He causado suficientes problemas al conectar a ese Santa Claus! ¡No más comportamiento irresponsable! ¿Me das una cerveza? Bueno, pero no de la importada. ¡Homero! ¡Hay que poner límites, Marge! ¡Nada de cerveza!